Y el Super Orense, como lo quieren poner, ojo, para mí es un campañón, se merece estar en la Copa Sudamericana muy merecido. Espera un momento, pero para pelear el campeonato no. ¿Qué le pasó a Lidia Quito contra ese peor equipo de la segunda etapa? ¿Con cuál equipo? Contra el fin. Pero a ver, los penales. No, 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 no hay justificación. Liga perdió, tiene toda la razón, pero me parece que el Delfín, en su cancha, con su gente, con lo que venía con ese envión anímico, tenía que haber dado ese golpe de autoridad. Lo mismo que le pasa a Católica, Yanino. Católica tenía que haber dado algo de autoridad en Ambato, perdió con técnico universitario y las chances se le escaparon. Y lo mismo le va a pasar a Liga. ¿Por qué el Delfín ya se había bajado hace rato? No, porque no tenía, no, Yanino, estás equivocado, por favor, si pueden ponerle a través de posiciones. Tenía el puntaje que si ganaba, se acercaba a los punteros. Lo mismo que Barcelona. Lo mismo que el Paso Lense. No. Si usted hace fechas atrás, usted está también como otra vez con los testigos y los soldados de estas páginas de Twitter. Si es que gana y si es que pierde, no hablemos en supuestos. El fútbol se habla con base. No, pero con los supuestos que tú dices, estás asegurando que Orense no va a poner. Yo también voy a sacar aquí la calculadora y voy a poner. Si Liga de Quito pierde. Tú con los supuestos, tú estás hablando de supuestos, porque estás hablando de que Orense ya no va a poner. Yo no estoy diciendo, pero es que tenía que haber dado el golpe de autoridad la fecha pasada. Se ponía a tiro de coger los punteros. Si mañana el partido independiente del Valle. La gente está rogando e implorando de que empaten, porque eso lo acerca a Orense. Como ya una camioneta amarilla ya se les desinfló por completo, ahora quieren treparse a la camioneta del Banano. Tampoco les va a alcanzar. Entonces, como no tienen nada que hablar, tienen que andar diciendo con tablas de Excel, sumando, restando, dividiendo. No va a alcanzar. Mire, mañana se juega una de las tres finales del campeonato. O sea, tú estás asegurando que Liga de Quito va a ir a la final. Sí, yo seguro que Liga de Quito. ¿De qué le sirve al hincha Barcelona? Yo lo único que espero es que él se haga responsable de sus palabras. ¿Quién sirve más responsable? ¿Qué? Pero usted que me detienda. Porque ya está. A usted va a decir que un tipo de 1.95 a un niño de 1.95. Estás asegurando que Orense no va a... No, yo lo sé. Y estás asegurando que Independiente del Valle no va a ser campeón directo. Y estás asegurando dos cosas con tres partidos. Sí, aseguro. Aseguro porque Liga de Quito mañana... Esperemos que no se equivoque. Liga de Quito mañana dará el zarpazo. Porque luego viene lo que pasa cada programa. Muy, muy buenas noches a todo el público de Cato Media Sports. Hoy inicio de semana, lunes 2 de diciembre. Ya arranca un nuevo mes y ya están muy cerca las festividades navideñas y de fin de año. Este 2024 que ha dejado a más de uno con la boca abierta por todo lo que ha pasado en el mundo de los deportes. Y también el deporte ecuatoriano porque ya hay finalista para esa finalísima ante Independiente del Valle. Que ya está instalada por haber ganado la primera etapa. Liga de Quito es el nuevo finalista. Y se disputarán estos partidos el 7 y el 14 de diciembre de este mes. Donde estarán más de uno expectante a esa gran final. Antes de arrancar con la presentación de cada uno de mis compañeros. Déjenme hacerle acuerdo que usted puede estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo. No solo en el mundo deportivo sino también en el mundo economía, política. Todo esto en arroba catomedia guión bajo ucc para que esté al pendiente de todo lo que sucede. No solo en el Ecuador sino en el mundo entero. También estamos en la radio en el 97.3 FM. También estamos en YouTube en el canal de Catomedia. Y por supuesto el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ahora sí, déjenme presentar a cada uno de mis compañeros. Arranquemos por el lado derecho y hacemos lo más picante para el final. Señor Jorge Aguirre, bienvenido. De YouTube, muy buenas noches. El público presenta un saludo a través de la pantalla. Terminó la Liga Pro, terminaron las 30 jornadas del campeonato ecuatoriano. Independiente del Valle, Liga de Quito, Barcelona y el Nacional a Copa Libertadores. También el tema de las americanas fue Universidad Católica, Aucas, Muchuk Runa y Orense. Por primera vez va a disputar un torneo internacional el conjunto machaleño. Vamos a estar analizando lo que dejó esta última fecha. Y también vamos a estar analizando lo que fue la final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro. Y el Botafogo que quedó campeón por primera vez en su historia de esta tan ansiada Copa. Y sin más parámoslos, bueno, continuemos con los demás compañeros. Gracias, Jorgito. Y pasemos a mi lado izquierdo. Señor Andrés Mosquera, luego de varios días de su ausencia, aquí lo han extrañado los compañeros, las fanáticas. Y le han preparado hasta video. Usted lo predijo. Liga de Quito finalista. ¿Qué talito? Saludos, Jorgito. Saludos siempre a la gente que está del otro lado. No se trata de adivinar. Yo no vengo aquí a adivinar. Lo que vengo es analizar fútbol. Lo analizo hace mucho tiempo. Solo que tengo la oportunidad ahora, atrás de una pantalla, decirle que la gente me conozca. Se llama análisis de fútbol. No verborreo aquí. Yo no vengo aquí a hablar una pirotecnia verbal como lo hacen otros. Listo, listo, bebé. Como no están los compañeros implicados en el caso, como Yanino, que tengo que citarlo, obviamente, porque me dijo a mí que lo que había hecho era una locura. Bueno, Liga de Quito, como lo advertí y lo dije. El partido con Independiente era una de las tres finales. Ya está instalado el día 7, se va a dar la primera final en Casa Blanca, y el 14 después en el Estadio Independiente del Valle. Donde Liga de Quito, para mí, es amplio favorito de ganar esta Liga Pro, como segundo de consecutivo, lo cual lo pone en ese lugar privilegiado a Liga de Quito. Y por su parte, bonita final, no la pude observar la final de Libertadores por motivos de viaje, ya saben, pero un gran partido pudo el resumen y Botafogo, con mucho corazón, con mucho impletud, logró sacar el partido adelante con un jugador menos a los 37 segundos. Y otra cosa, con esto termino. Hay que darle mucha atención, mucha bola, como se dice, a las palabras de Beto Jara. Beto Jara es el directivo de técnico universitario, porque esto es un llamado a que en el Congreso, el mes de enero, se pueda realmente hacer, así como hace una comisión disciplinaria, lo cual estoy totalmente de acuerdo, también haga un consejo para que los partidos tengan algún tipo de control anticorrupción. ¿Qué significa anticorrupción? Que no se vean partidos con marcadores medios por ahí raros. De tema de las apuestas. De tema de las apuestas. Un llamado para que el fútbol ecuatoriano realmente pueda ser transparentado. Ya seguiríamos más adelante con el tema. Gracias, Andrés. Y así es, usted lo marcaba. Liga de Quito es el finalista ante Independiente del Valle. Estas dos finales que se fueran, la ida y la vuelta, el 7 y 14 de diciembre de este mes. Y ayer, Liga de Quito clasificaba a esta gran final tras vapulear 5 por 0 al Deportivo Cuenca. Y así no tuvo que esperar nada que pasara en Machala, porque se estaba jugando en el 9 de mayo Independiente del Valle ante Orense, que empataron 0 por 0. Pero revisemos, luego de estos resultados que se dieron este fin de semana, lleno de emociones para varios equipos, porque ya finalizó la segunda etapa de la Liga Pro, revisemos cómo quedó esta tabla de posiciones. Liga de Quito, dueño y absoluto de la segunda etapa con 35 unidades. Independiente del Valle se quedó atrás con 30 puntos. Recordemos que Liga de Quito nuevamente le sumaron los tres puntos por la resolución que se dio el jueves pasado por la deuda que mantenía con Franklin Guerra. Universidad Católica y Barcelona Sporting Club ya con 26 y 25 unidades respectivamente. Orense también con 25, quedaron fuera de toda pelea ya faltando dos fechas antes de concluir esta segunda etapa. Por favor, producción, ayúdenme con esa tabla acumulada. Bueno, aquí vemos la tabla de posiciones, la parte baja de la tabla de posiciones de la segunda etapa, donde el club Sport MLE quedó totalmente rezagado con 9 unidades en la décimo sexta casilla. Ahora revisemos cómo queda la tabla acumulada, porque esto es importante para ver los torneos internacionales. Independiente del Valle en la primera posición, por tal motivo, cierra como local en la final de vuelta ante Liga de Quito. Liga de Quito en la segunda posición también con 65 unidades. Estos dos equipos ya están clasificados a Copa Libertadores. De igual manera, Barcelona que clasificó a fase 2 de la Libertadores. Recordar que el Nacional, como campeón de la Copa Ecuador, clasifica como Ecuador 4 a la fase 1. Universidad Católica, Aucas, Munchukurruna y Orense. Orense que por primera vez se instala en una Copa Sudamericana. Señor Andrés Mosquera, Liga de Quito, dueño absoluto de esta segunda etapa. Mire Diego, que hasta antes de esta última fecha, entre la fecha 13, 14 y 15, habían uno o dos puntos de diferencia. Ya una vez finalizada la segunda parte del campeonato, la cantidad de puntos que Liga ha sacado de Independiente, 5 puntos de diferencia. Y de Barcelona y de Católica, 10 de Barcelona y 9 de Católica. O sea, es realmente bastante extensa la cantidad de puntos que en un momento se apretó la tabla. Pero después de los partidos y que Liga fue y ganó los partidos que tenía que ganar. Porque el fútbol, señores, no es de hablar, el fútbol es de ganar. Y Liga ganó los partidos, todos los partidos aquí decían que Liga iba a perder, que iban a empatar. Aquí estaban los compañeros, díganlo. Sumando y restando a ver dónde Liga se caía. Pues Liga no se cayó en ningún partido y sumó todos los puntos que tenía que sumar. Y obviamente la actuación de Liga en el partido soberbio del día de ayer contra el Deportivo Cuenca. Por más que el Cuenca digan que no peleaba nada, que estaba entregado. Sí, pero también tienes que ir a ganarle. La forma en que los equipos demuestran que son mejores es goleando. Y Liga Quito ayer, la verdad que vapuleó al Deportivo Cuenca. Que el técnico Norberto Araujo, la verdad que no supo cómo plantear el partido. Porque a los dos minutos llega el primer gol. Y de ahí Liga Quito, la verdad que tuvo cierta compasión. Yo tenía compasión porque puede acelerar todo el partido. Y Liga Quito, un momento que ya sacó el pie de acelerador. Obviamente ya con tres goles de diferencia, pensando en una final. Yo decía en qué momento lo sacan a Arce, Diego y Jorge. Porque obviamente es un jugador importantísimo para la final. Y lo cuidaron a Piovi, lo cuidaron a Choclo Quintero. El regreso de Julio, me gustó la actuación de Julio. Esperemos que pueda estar para la final. Y les voy a ver que está en la pantalla, Brian Ramírez. Que eso es grata revelación del técnico Vitamina Sánchez. Porque lo tuvo también Alcácer. Pero no lo puso en la posición que rinde mejor. Lo pusieron ahora realmente de extremo. Y es la verdad que es imparable el del jugador Brian Ramírez enlazando centros. Y ahí, bueno, esperemos que la final es este sábado. Estaremos en la final. Por supuesto. Viendo invitados obviamente por parte de la gente. Pero ahí estaremos, ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, Andresito, ya regresamos con tu comentario, Jorge. Porque hay mucho por analizar. También hay que analizar lo que pasó en Machala. Entre Orense e Independiente del Valle. Vámonos a una pequeña pausa. Y ya regresamos aquí en Kato Midesport con mucha más información deportiva. Volvemos. Y regresamos aquí en Kato Midesport. Agradecerles de antemano por su fiel sintonía. Noche a noche junto a nosotros que trabajamos para traerles la mejor información deportiva. Uno de los protagonistas el día de ayer en el partido entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca. Fue Brian Ramírez que con Vitamina Sánchez ha subido el nivel de una manera increíble. Y también otro de los protagonistas, Richard Mina. Que ya va a su tercera final seguida. Porque ganó la Copa con Aucas en 2022. El año pasado con Liga de Quito también consiguió la Liga Pro y la Copa Sudamericana. Y ahora está a la vuelta de la esquina por conseguir una nueva copa y una nueva estrella en el torneo nacional. Así que escuchemos a los jugadores altos. Sí, yo creo que, bueno, ahora no hay que celebrar nada. No hemos conseguido aún el objetivo. Y bueno, vamos a trabajar para llegar bien el fin de semana. Sí, yo creo que igualmente me siento muy bien dentro del campo de juego. Y como siempre lo digo, yo trato de ayudar al equipo. Y bueno, gracias a Dios me pudimos sumar ya tres. Para eso trabajamos, para cometer menos errores y poder concretar en el área. Sabíamos que teníamos que sacar un resultado positivo para poder ganar la etapa. Y bueno, ahora pensar en el fin de semana. Muy bueno, no, creo que contento, la verdad. Yo en lo personal aún no he conseguido nada. Siento que falta mucho. Y vamos a... No, la verdad es mi tercera final consecutiva, sí. Nada, la misma pasión, la misma humildad. Como le he dicho antes, no he celebrado nada ahora porque siento que falta todavía. Vamos a hacerlo todo y queremos ganar la final. La verdad, nosotros vamos a hacer nuestro juego. Vamos a jugar lo nuestro, la verdad. No nos implica ni nos complica nada. Vamos a hacerlo de nosotros, trabajar las semanas para ir. Escuchamos a los jugadores de Liga de Quito donde mencionaba Brian Ramírez o Jorge Aguirre que esto solo es un paso más, que todavía no se ha conseguido nada y hay que seguir trabajando en estas dos semanas de cara a esas dos finales, la final de ida y la final de vuelta en el Rodrigo Paz y en Zango Elquí respectivamente. Sí, yo creo que Liga cumplió uno de los objetivos que tenía que era ganar la segunda etapa, lo consiguió y me gustó también la mentalidad de los jugadores que no hicieron celebraciones tan llamativas. Yo creo que igual la mentalidad de un futbolista tiene que resguardarse siempre para lo mejor, para lo que viene a ser la final este día sábado, que recordemos que se jugó en el Rodrigo Paz y Ligado y va a terminar de vuelta en el estadio de Chillo y Guijón, en el estadio Independiente del Valle. Y algo que quiero rescatar de los jugadores de Liga es que el nivel que ha presentado Daniel de la Cruz, hijo de Ulises de la Cruz, ha sido increíble, creo que es el recambio generacional del Choclo Quinteros porque la verdad el alma, la pasión, el físico que tiene ese jugador no se los ve tanto en el fútbol ecuatoriano y desde que jugó creo que con Independiente del Valle hasta el partido de ayer contra el Cuenca la verdad que fue uno de los jugadores más fundamentales para hacer esa dupla con Brian Ramírez por la parte derecha. También rescatar niveles individuales como el de Villamil que hizo doblete, el tema de Madison Julio, la defensa de Richard Mina y Ricardo Adé, creo que todos los jugadores en Liga están en un gran nivel y eso también eleva la moral, eleva la confianza. Por parte de Independiente del Valle creo que no se vio mucho esa parte, pero ya estaremos analizando el partido en el 9 de mayo. ¿Sabes qué Diego? También hay que destacar, yo sé que cuando el equipo gana todo es bonito y todo es color de rosas y todo es bello cuando uno gana. Pero yo sí le tengo unas, ya le voy a decir mi comentario. Pero mire, el punto alto de Donel Quiñón es que hay partidos al comienzo de la temporada, hablo de la primera etapa, bajó mucho el rendimiento. De esa liga que venía jugando, de una manera aceptable sube el día, bajó el rendimiento con Alcácer y ahora la liga otra vez empieza a despuntar. Y como siempre he dicho, los equipos grandes en partidos claves tienen que darle su golpe a autoridad. Es demostrar la jerarquía sobre uno y sobre otro equipo. También lo de Arce, Diego y Jorge, un dato nada menor. Arce de aquí se va. Que si usted se puede analizar, todos los goleadores del año 24, el año que está en curso, está en puesto número 8. A nivel mundial como goleador, Alex Arce. Y por segundo año consecutivo termina siendo goleador de un campeonato. Lo fue el año pasado, Independiente de Rivadavia, en la segunda de la Ciudad Argentina y ahora en esta liga pro, que la verdad que ha encontrado el gol. Liga de Quito y también tiene en el banco a Michael Estrada. O sea, tiene varias opciones. Y de cara a esta final, obviamente, Liga cuidó a Ezequiel Piovi. El Choclo Quintero ya está en un 99%. Se espera que esta semana pueda evolucionar mucho mejor su lesión. Y obviamente, rescatarlo de la cruz, es verdad, un chico. Pero hoy por hoy, ese puesto está para Choclo Quinteros. Que obviamente, en la semana, el técnico analizará en qué nivel viene el Choclo para ponerlo de cara a la primera final, Diego. Y le doy un dato, le sumo a lo que mencionaba sobre Alex Arce. Y es que Alex Arce, desde que se llama el torneo por la identidad Liga Pro, es el máximo anotador, con 26 tantos en esta temporada, superando los 25 que ha hecho Bauman en 2021, cuando pasó de Muchurruna a Independiente del Valle. Además de eso, Alex Arce es el mayor anotador en una sola etapa, con 14 tantos, superando a Miguel Parrales, que hizo 13 la temporada pasada. Entonces, lo de Alex Arce es un nivel fantástico, y que yo le digo, las maletas las tiene listas para irse después de finalizar esta temporada. Imposible retener a un jugador de esas características, de esas cualidades. La verdad es que estuve por ahí averiguando, hay una propuesta de un equipo grande de México, grande se llama el América, grande se llama el Cruz Azul. En América hubo un sondeo, antes de llegar a Rodrigo Aguirre, porque Rodrigo Aguirre está en América, pero hay un sondeo por Alex Arce de un equipo grande del fútbol mexicano. Este de Brasil lo están sondeando. No, pero el de México está más, porque este equipo mexicano va a poner los 6 millones y medio de dólares por Alex Arce. Con ese dinero, más la recaudación que te dan por clasificar a Copa Libertadores, Liga tiene que armar un equipo de condiciones para poder ir a pelear esa Copa Libertadores, y obviamente es lo que se viene en el 2025. Y es un gran aporte, porque sumemos, rapidito Diego, 3 millones de Copa Libertadores, por la venta de Alex Arce. Entonces son montos, más los rubros, que todo eso hace que el equipo pueda acoger. Y yo le digo ahí, Liga necesita un central que pueda acompañar, así termina todo lo que usted quiera, pero no es un central que te da esas garantías. Pero mejor que allá la Isanini. No, no, sí, la verdad que se acaba el campeonato, y en el primer vuelo que exista, Ecuador-Argentina, sin irse de la mano, los dos. Y trae obviamente dos centrales, al menos uno de categoría. Se está hablando, y discúlpeme que no se acabó el campeonato para Liga aún, pero Luis Fernando León, me van a decir, sí, es verdad, viene una lesión. Hay una evolución en su lesión, que puede acortarse el tiempo, porque él está para seis meses. Hay una propuesta que Liga de Quito ya le hizo a Luis Fernando León, lo cual a mí me gustaría verlo en Liga de Quito, porque en Emelec, Emelec se acaba mil pedazos, pero ya estaremos hablando del tema de Emelec más adelante. Gracias, Andrés. Y pasemos a la otra cara del otro finalista, que es Independiente del Valle, y empató 0 por 0 el día de ayer ante Orense en el 9 de mayo, y este Orense, Jorge, que finalmente consiguió un cupo, un torneo internacional. Sí, y lo consiguió sufriendo, la verdad, porque fue el partido, y creo que Independiente, en varios momentos del partido, pudo concretar con el primer gol, si no hubiera sido por la gran actuación de Rolando Silva, que sacó pelotas, que eran muy difíciles para un arquero, sacó una de Carabajal en el área, sacó también, creo que una de Renato Ibarra, y Jason Medina. La verdad es que Rolando Silva fue el héroe de este Orense, junto con Gabriel de Chilier, que a pesar de tener varias complicaciones en zona defensiva, él creo que fue un jugador regular, también destacaron las actuaciones de Marcelo Egel, Miguel Parrales no supo aparecer mucho en la zona ofensiva, claro, pero igual creo que fue un partido en el que Orense también tuvo chances, porque hubo un cabezazo de Robert Burbano, que con todas las fuerzas le gana la posición a ver Caicedo, y Moisés Ramírez la tapa de una manera increíble, pero igual creo que merecía clasificación de Orense para la Copa Sudamericana, y que por ahí también se está analizando la renovación de Escobar, el técnico, para ver cómo manejará al equipo machaleño la siguiente temporada. Y se lo digo aquí de que obviamente aquí estaban ilusionados con el Banano, les encanta el Banano aquí, porque estaban ilusionados que Orense iba a ir a la final, realmente sabíamos que no se le iba a dar, porque hay que tener esta jerarquía en estos partidos, Independiente del Valle, primero que me parece que vine golpeado después de haber perdido esa final con el Nacional, que ampliamente era favorito el equipo Independiente del Valle para ganarle al Nacional, Nacional con mucho ímpetu, con mucha gana y con mucho de eso. ¿Sabe qué ya digo? Profesionalismo. Sí, la verdad, bueno, en ese partido, porque los partidos anteriores, el partido de Juárez con Libertad, y los seis goles que se come con Barcelona, es algo que me llamó la atención, pero en este partido... Bueno, pero los seis goles eran un partido mixto. Sí, Diego, pero igual es una institución grande y que no puedes irte a parar y a perder el 6-7. Y queda marcado esos seis goles. ¿Me entiendes? Pero, centrándonos en este partido, Orense dejó muchos espacios, y si no es por Orlando Silva, que la verdad que es su figura, ya está renovado para el próximo año. Lo de Orense es digno de aplaudir, porque es una institución bien manejada por los señores Palacios en Machala. Repito esto, se manejan como una empresa, no como club. Y ya vamos viendo cómo los equipos que se manejan como empresas, salen de una capacidad diferente a los que se manejan como club. Y esto yo sé que es un tema bastante amplio para agenderse, pero merecida la clasificación de Orense, y lo independiente del Valle, que obviamente para mí viene con ese golpe, lo anímico, Diego y Jorge, lo anímico en el fútbol también juegan. Y no sé cómo lo verán, se me puede entregar que para los directivos le cayó muy mal la derrota de esta Copa Ecuador, y ahora el día sábado veamos cómo se enfrentará a Liga de Quito. Mire, yo le digo algo, yo vi el partido, justamente el partido entre Orense e Independiente del Valle, me parece que Independiente, por más que fue superior claramente a Orense, que estaba totalmente replegado, y que me sorprende porque estás jugando en tu casa. Pero Independiente del Valle, por más que fue superior, no todavía sigue dejando muchas dudas. Sigue, tuvo una seguidilla de 6, 7 partidos, que incrementó su nivel, pero ahora parece que desde la pérdida de la Copa Ecuador ante el Nacional, parece que ha bajado otra vez el rendimiento, parece que les afectó demasiado, como tú lo mencionas Andrés. Y no sé cómo se puede reponer, o qué tendrá que hacer Javier Gandolfi, de cara a esta final. Creo que va a tener que trabajar mucho en lo psicológico con los jugadores, porque ojo, ya perdiste la Copa Ecuador, perdiste la final del año pasado, y justamente contra Liga. Entonces, donde llegas a perder esta final, creo que va a sentirse mucho en la institución, por más de que no haya presión, porque no tienen una gran hinchada, y eso todos lo sabemos. Claro, la presión ahí, obviamente Independiente es diferente. Pero Diego, rápido un análisis. De cara a la final del día sábado, ¿a qué equipo tú lo ves mejor? Anímica, colectivamente, y estructuralmente. Liga de Quito. Liga de Quito. Y yo te lo mencionaba, que Independiente del Valle, antes de la Copa Ecuador, de la final de la Copa Ecuador, Independiente del Valle era mejor colectivamente, y Liga de Quito mejor individualmente. Ahora, Liga de Quito tiene todo el complemento. Hay una sinergia entre lo colectivo y lo individual. Y algo para finalizar y irnos a la pausa, algo que quería mencionar es que me aplaudo al señor Isaac Álvarez, porque no ha sido fácil toda esta temporada. Hubo cambio de directiva en Liga de Quito, hubo cambio de director técnico a principio de año, luego llega Vitamina Sánchez, y Vitamina Sánchez supo encontrar la estructura, supo encontrar una identidad de juego, y hizo subir el nivel de muchos jugadores. Está el caso de Brian Ramírez, el caso de Leonel Quiñones, el caso del Choclo Quintero, Alex Arce de la Cruz. Ha sacado jugadores importantes y niveles muy buenos. Y sume el dedito a eso, que no es un dato menor, la muerte de Marco Angulo, la resta injusta de los tres puntos, o sea, situaciones donde el equipo pudo manejarlas, la directiva la pudo llevar, todo el equipo salió adelante. Porque yo le hablaba aquí, Liga de Quito quizás le pueda, el golpe anímico de la muerte de Marco Angulo, porque es un compañero con el que convives todos los días, y la resta de tres puntos, pero Liga sacó adelante el tema. No, y Saka Álvarez que siempre cuando hubo un problema, supo dar la cara, y poner la cara al frente por su equipo. Vámonos a una pequeña pausa, y ya regresamos aquí en Cato Midesports, con mucha más información deportiva. Y regresamos aquí en Cato Midesports, ya en el tercer bloque, y ahora sí, hay que hablar también de los equipos del astillero, que oficialmente, en la tarde de ayer, finalizó la temporada 2024, para Barcelona Sporting Club, y el sábado para el club Sport MNL, que ha sido un año, seguramente, para el olvido, para la institución azul. Arranquemos con Barcelona Sporting Club, lo que ha dejado esta temporada, para el conjunto Canario Jorge. ¿Qué fecha estamos? Disculpe, ¿qué fecha estamos? Hoy, 2 de diciembre. 2 de diciembre, parece 31, para la prensa guayaquileña, se les acabó el año, se les acabó el tema, a falta de 20 y pico días, para que se acabe el mes, el año, se acabó de que hablar, y ahora, bueno, yo creo que igual, ahora inventarse, hablar, y decir que va a venir MES, y la noche amarilla, disculpe mejor, yo creo que igual, el año para Emelec, terminó hace rato, terminó hace meses, el año para el conjunto Millonario. Entonces, no sé cuándo empezó. No, no sabemos la verdad, cuándo empezó el año, pero bueno, hablando un poco de lo de Barcelona, puedo clasificar a Copa Libertadores, empató con el Ponchito, le habrá un partido muy trabado, creo que este, Barcelona por ahí, a pesar del primer gol, que encontró Octavio Rivero, fue un poco más compasivo, con el Ponchito, el Ponchito que lo fue a buscar, de Vergo Almeida, que a pesar de haber terminado el partido, celebraron la clasificación, a Copa Sudamericana, y me parece muy bien, porque el Ponchito, la verdad, creo que desde que llegó Evergo Almeida, la verdad, supo encontrar los jugadores adecuados, supo sacar el nivel, exprimir el nivel de los jugadores, tanto individual como colectivamente, de rescatar, creo que Enzo Fernández, Matías Acuña, Steven Tapiero, el gran mediocampista, que varios equipos ecuatorianos, hace tiempo que lo quieren, en sus filas, también el tema de la defensa, Denis Quintero, la verdad que un, 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 un mucho cruna, la verdad que tiene varias figuras regulares, pero bueno, a saber cómo le va a Muchucruna, en la Copa Sudamericana, el siguiente año, y Barcelona, bueno, ya hay rumores de que se quedará, segundo Alejandro Castillo, para el 2025, ya está confirmado, creo que la verdad, creo que se lo, se lo merece, porque sería inaudito, que traigan a otros técnicos de jerarquía, como lo fue Ariel Holland, y le pase lo mismo, en su salida, creo que la verdad, deben confiar en el, en el plan de segundo Alejandro Castillo, para ver, saber cómo le va, porque a pesar de que sea ecuatoriano, y que a pesar de que no tenga la experiencia, que tienen otros técnicos, extranjeros, nacionales, creo que igual, está capacitado para enfrentar, las consecuencias que pueda llegar a Barcelona, y también quiero mencionar, el tema de fichajes, que creo que quiere cuatro, cinco jugadores más, en el plantel, y que no se le vayan, gran parte de la plantilla, porque igual, segundo Alejandro Castillo, ha venido trabajando muy bien, en la confianza de los jugadores, y eso también creo que va a, a ir de la mano, junto con lo que él quiere planear, para los 100 años, entonces, a saber cómo le va a Barcelona, y a mi amor, voy con documentario Andrés, déjenme escuchar primero, a segundo Alejandro Castillo, director técnico, de Barcelona Sporting Club, y recordar, que Antonio Álvarez, ayer, post partido, ante el Munchico Runa, él lo confirmó, segundo Alejandro Castillo, será, y continuará siendo el director técnico, para el próximo año, al mando del equipo Canario, ¿qué pasa Gary? Confía en el segundo Alejandro Castillo, que está atrás de los sonidos, escuchemos al segundo Alejandro Castillo, que ya hizo, un análisis de lo que dejó esta temporada, y lo que vendrá para el 2025, para Barcelona Sporting Club. El equipo vuelve, en enero, con mucho más detalle, va a tener de parte del club, donde va a informar, cuando vuelve el equipo, nuevamente, para los trabajos, y bueno, nada, trataremos de, a la vuelta, seguir trabajando, tenemos muchas cosas, por mejorar, como equipo, pero, creo que el esfuerzo, lo hicieron al máximo, los chicos, y como dijo Dixon, nos fuera gustado, poder terminar de otra manera, pero bueno, el deporte tiene eso, lo más importante, que el grupo, entregó al máximo, a veces se dan, los resultados a veces no, y bueno, esperemos, que el 2025, sea mucho mejor, que este 2024, ¿no? nos escuchamos, a segundo, Alejandro Castillo, director, técnico, de Barcelona, Sporting Club, que ya, finalizó el mando, del club canario, esta temporada, señor Andrés Mosquera, Diego, rápido, yo sé que ayer, el presidente, Antonio Álvarez, dio una rueda de prensa, o habló, 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 después del partido, en la zona mixta, donde él indica, que el próximo técnico, para Barcelona, en el año, del centenario, y de la fiesta, y la perotecnia, que se realiza por Barcelona, por cumplir los 100 años, va a ser Alejandro Castillo, estamos 2 de diciembre, y obviamente, todo esto queda grabado, ¿no? Sí, por supuesto, hoy yo lo, no es que tenga nada que ver con Barcelona, no soy directivo, nada, no va a ser el técnico, para Barcelona, no lo va a ser, le voy a decir, por dos sencillas razones, la primera, la gente quedó muy ilusionada, y enamorada, del 8-1, del 4-0, del 6-0, del 1000 a 1, y de todos los marcadores, los marcadores positivos, para Barcelona, rápido, ¿a quién le ganaste 8-1? A nadie, ¿a quién le ganaste 4-0? A nadie, los partidos, yo me voy a los partidos fijos, no le digas así, tampoco al delfín, técnico, escúcheme, contra técnico universitario, dígame, Barcelona, cuando lo fueron a buscar, sufrió mucho daño Barcelona, y si no es por el penal, de Diego Armas, pierde también, en ambas. ¿Tenico universitario, en ese partido, fue hasta superior que Barcelona? Es superior, entonces la gente, se queda con el 8-1, con el partido, con el récord guínez, el fútbol de la ecuatoria, yo no me quedo con el funcionamiento, cuando lo fueron a buscar, no dio la talla, no supo cómo, lo que yo decía, es que aquí hablan mucho, es que tienes que dar la oportunidad, no es que dar la oportunidad, ni de confiar, el fútbol no es de fe, señores. Andrés, no podemos con Gary Barrera, en el junio, pero lo que sí, yo también quiero marcar, es que, la defensa de Barcelona, es una defensa, totalmente, con un déficit, total, y que, Lucas Sosa, por más que, haya sido lo mejor, de esta defensa, tampoco es, tampoco es, y lo de Rangel, tampoco es, algo que te da seguridad, pero Diego, citémonos en los partidos, que le estoy diciendo, técnico universitario, y lo de la defensa, ha sido todo este año, técnico universitario, el mismo Muchurruna, porque me vas a decir, sí, es que Barcelona, no tenía nada que jugar, ayer, sí, pero tú no puedes empatar, en la última fecha, con Muchurruna, no puedes empatar, porque si vienes goleando, y vienes con un performance, jugando muy bien, contra esos rivales, así, de menores de la arquía, porque, no me vas a decir, que, que, que Auca, perdón, que Delfín, es más que Muchurruna, van por ahí, de la misma mano, entonces, Barcelona no supo reponerse, en momentos de crisis, y eso es lo que los técnicos, con mayor recorrido, y jerarquía, y, estrategia en la cabeza, en estos equipos, que pesan, porque Barcelona, es como una, como una, como una hoy hirviendo, donde no haces, no haces bien las cosas, y para afuera, entonces, a mí no me gustó, el partido Muchurruna, no me gustó el partido técnico, no me gustó el partido, con Aucas, porque el partido del empate, que, por más que quieran citar, que fue culpa de Víctor Mendoza, en el gol, porque si salió mal, pero la gente no recuerda, que salvó tres manos a manos, este, Víctor Mendoza, entonces, Barcelona sufrió mucho, en esos partidos, y lo que dije, en programas pasados, en momentos de crisis, esta clase de técnicos, que contra Alejandro Castillo, no tengo absolutamente nada, me parece que tiene que seguir, en la misma línea, pero tiene que coger equipos, de abajo, más pequeños, para que él vaya formándose, y en algún momento, darle la oportunidad. Estilo Norberto Brago. Así, de la misma manera, Norberto cogió Cumbaya, tuvo los problemas, después fue a Deportivo, Deportivo Cuenca, y ahí ellos van armándose, para cuando les toque dirigir, a los equipos grandes, como son los Liga, Barcelona, MLE, que el Nacional, tengan esta respuesta, en momentos de crisis, porque Diego, en momentos de crisis, es cuando se ve, realmente, la mano del técnico, no cuando el equipo, gana 8-1, porque ahí todos somos buenos, en momentos de crisis, es cuando el técnico sabe. Pero entonces, también quedaría mal, ahí la presidencia de Álvarez, porque si él ya afirma, que Alejandro Castillo, estará para el centenario, de Barcelona, y en caso de que no, no llegase a cumplir la temporada, los matrimonios, de 20 años se acaban, ahora que se da, otra duda más, de la presidencia, antes de pasar, al tema Club Sport MLE, también, como ha sido, su temporada 2024, quiero que me definan, con una palabra, la temporada de Barcelona, Sporting Club, primero Jorge Aguirre, desastrosa, regular, bueno, pasemos, tercero, tercero Diego, no puedes, a ver que Diego, para mí una temporada mediocre, pero no, o sea, ¿por qué mediocre? Tampoco, o sea, tampoco es decir mediocre, porque me parece que, yo te lo digo, yo te lo digo, y tú, vas a ver que tú me vas a decir que sí, cuando arrancó la temporada, ¿qué dijo, Antonio Álvarez, cuando sumió al equipo? ¿Qué iban a ser el campeón de América? Sí, ¡qué joder, loco ya! No recuerdo qué más, lo de Chimichurri. ¿Qué iban a pelear el torneo ecuatoriano? Bueno, ¿lo pelearon? ¿Lo pelearon? Sí, a ver, lo pelearon. Con la plantilla que tuvo Barcelona, ¿no te parece que era la mejor plantilla del Ecuador? Conjolan al inicio, en la primera etapa. Y después conjolan en la primera etapa. sí, a ver, yo puedo tener en equipo a Messi, a Maradona, a todos juntos, el problema es que lo colectivo es lo que hace, porque, a ver, tú puedes tener a los mejores jugadores, pero si no llevas un juego colectivo, es muy difícil. Pero es que el colectivo de Barcelona era el mejor en la primera etapa. Barcelona hizo un torneo regular en todo el año, este compañero, porque quedó tercero, o sea, Barcelona no quedó último, ni como Emelé, o sea, lo de Emelé sí no es, lo de Emelé ni siquiera, si tú me pides papel a la tacha de basura. En una palabra, no encuentro palabras leccionarios, pero Barcelona quedó tercero, señores, quedó tercero, o sea, por más de que la gente, a ver, señores, ningún equipo puede pelear todos los años las copas, ni el Real Madrid, que es el Super Real Madrid, porque mire cómo están las chambres, mire cómo están las liga, o sea, no todos los años puedes pelear por ganar los títulos. Bueno, justamente que ahora menciona el club es por Emelé, señores, Jorge de Irre, perdió en su último partido, ante Libertad de Loja, dos por uno, y Libertad salvó la categoría, mientras que Emelé, ya la cara de los jugadores, decían en ese partido, que ya se acabe la temporada. Sí, yo creo que también aparte en el tema de Libertad, algo cortito, yo creo que muchos aquí dictaminábamos que Libertad iba a ser uno de los descendidos, pero la verdad que el Pechón León, en la segunda etapa con Libertad, aportó mucho, lo pudo salvar, pero bueno, ahora hablando de clubes por Emelé, la verdad yo creo que a Emelé le hace falta este respiro, porque creo que en lo futbolístico, como en la administrativa, ha sido lo peor del fútbol ecuatoriano, quedó último, perdón, en la segunda etapa, quedó décimo en la tabla acumulada, creo que ha sido una de las peores temporadas para el conjunto millonario, y a esperar la siguiente temporada, que va a ser inclusive hasta peor, por ahí se habla también de lo de el Kuki Juárez, que va a ser parte del directorio, pero que no se sabe en qué rol más o menos va a presentarse, y el tema de las formativas, que también habrá que ver cómo trata de alzarse estos clubes por Emelé, que también piden asamblea, piden elecciones, la verdad, yo como se lo dije hace un momento, creo que el año de Emelé ha sido, enrollas un papel, la basura, y ya, y la verdad ha sido muy desastroso el tema de clubes por Emelé. Señor Andrés, lo que pasa es que quiero extenderme un poquito, entiendo que no, no, no se proceda, a ver, yo me voy a centrar más en la nueva temporada de Emelé, en lo que viene de hoy para adelante, ya el torneo finalizó el día de ayer, y ya no hay que hablar lo de Emelé como lo dije, si me pides catalogar a Emelé en una palabra, no encuentro en el diccionario la palabra. Ahora, hubo una reunión de directorio, se setaron 10 personas a conversar, de los cuales 3 votaron a favor de que las elecciones se den, otros 3 tipos votaron, nada, como no, no sé qué votar, no estoy ni con el bien ni con el mal, estoy neutro. Hermano, si estás ahí sentado, y sabes cómo está el equipo, si estás con el presidente, ok, apoya al presidente, si no estás, pon que no, vas a apoyarlo, porque es sencillo, Emelé necesita elecciones urgentes, lo del Kuki Juárez, me parece que el Kuki Juárez, como jugador, un excelente delantero, pero ahora, fuera del fútbol, Carlos Alberto Juárez, me parece que no es una persona ideal, para estar sentado en una directiva del conjunto azul, ¿por qué le voy a decir? Primero que Emelé está en un momento de crisis terrible, terrible, y lo que quieren es poner, obviamente, inteligente, porque la verdad que para ser malo, hay que ser inteligente, ellos necesitan poner una cara visible, lo lanzan al fuego al Kuki Juárez, porque el momento de que empieza a pasar lo mismo, lo de este año, el próximo año, ¿a quién cree que se le van a cargar? No se le van a cargar al presidente Avilés, va a ir contra Carlos Alberto Juárez, todos los dados, porque él es el que está en la cara visible, inteligente movida de los directivos de Emelé. Ahora, va a haber una nueva reunión, y yo sí llamo, realmente, a los directivos de Emelé, que tomen cartas en el asunto, y que los socios se reúnan, porque aquí está uno que es hincha de Emelé, si es socio, vaya y firme, para que esta gente pueda irse del fútbol, y realmente pueda venir el próximo año, gente que quiera el equipo. Y yo le lanzo un nombre, Diego, que, con libertad, lo que hizo el Pechón León, para mí, mejor trabajo que el técnico Torres, y mejor trabajo que el general, ¿por qué les voy a decir? Porque Libertad, si no tiene nada, peor plantilla que Emelé, y mire lo que hizo, sumando casi 23 puntos, me parece que sumó, en esta segunda parte de Libertad. No, pero, los tres de la primera etapa, 23 puntos, quiere decir que sumó, casi 15 puntos más que Emelé. Entonces, si yo vayan pensando, en que el Pechón León, si no hay dinero, para contratar, a técnicos de jerarquía, tienen ahí a la mano, un técnico, que con nada, hizo algo. Bueno, gracias señor Andrés Mosquera, vámonos a una pequeña pausa, y ya regresamos, en el último bloque, de Cato Media Sport. Volvemos. Y regresamos, aquí en Cato Media Sport, ya en el último bloque, el tiempo se pasa volando, cuando hablamos, de lo mejor, que es los deportes, y el fútbol, en especial. Analizamos, lo que ha pasado, y lo que ha dejado, esta última fecha, de la segunda etapa, de Liga Pro, y ha dejado, muchos resultados, importantes, donde ya se definió, al próximo, y el último, finalista, de esta Liga Pro, Liga de Quito, ante Independiente del Valle. Además, con el equipo, de Cato Media Sport, hemos realizado, el once ideal, de esta última fecha, que nos dejó, esta segunda etapa, del torneo, ecuatoriano. En la portería, Ronaldo Silva, el portero de Orense, que tuvo un gran partido, ante Independiente del Valle, en la saga defensiva, Gregory Anangondo, el lateral, de Universidad Católica, en la defensa, en la saga central, Gabriela Chilier, de Orense, Carlos Medina, de Libertad, como el lateral izquierdo, Leonel Quiñones, jugador de Liga de Quito, en el medio campo, Iván Zambrano, de Libertad, junto a Gabriel Villamil, el boliviano, el jugador de Liga Deportiva, Universitaria de Quito. Como extremo derecho, el que está viviendo, un gran momento, es Brian Ramírez, jugador algo, por la banda izquierda, Marcos Mejía, jugador de Delfín, dejando en punta, a los dos goleadores, de esta jornada. Alex Arce, con dos tantos, el jugador paraguayo, de Liga de Quito, y José Elting Angulo, el delantero ecuatoriano, del Delfín. Diego, me gustaría que para el once ideal del año, si me tome en cuenta. yo lo pregunto en el grupo, si una gran hijera. O sea que tenemos diversas actividades, pero bueno, a ver, el once ideal me gusta, si hay buenos nombres. por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, está a su gusto. Sí, por fin está a su gusto. Hay jugadores que obviamente sacaron la casta, sacaron, lo de Orlando Silva, un gran trabajo, el partido del día de ayer, contra Independiente del Valle, lo de Achillier, teniendo 40 años, al nivel que está jugando, por ahí lo piden que regrese, al conjunto azul, lo cual, no se puede. Lo de Gregory Alango no, me gustó, lo de Villamil, obviamente que Villamil ha pasado por un año bastante, yo diría que bastante malo, porque no ha sido ese jugador que se esperaba, el jugador que venía de Bolívar, siendo estrella juvenil, al día de Quito le costó muchísimo adaptarse al equipo, y obviamente en estos últimos dos, tres partidos, ha ido engranándose a la idea de Pablo Vitamina Sánchez. Lo de Brian Ramírez, que lo dijo Diego, obviamente el partido que ha venido haciendo Brian, excelso, muy buenos partidos, lo de Alex Azeco goleador, y lo de José Angulo, que la verdad que también es una grata, porque es un delantero que se quedó en el olvido, un delantero que se quedó rezagado, por los diversos inconvenientes que él tuvo, en su carrera futbolística, y que obviamente, como dicen, el tren solamente pasa una vez, y ya el tren del Team Angulo pasó, pero es importante, que vaya a tener un ritmo, sigue haciendo goles, sigue haciendo goles, y lo de Marco Mejía, es el único jugador que por ahí no me agrada, de este once ideal, hecho me imagino que por uno o dos personas. La verdad que votaron cuatro personas. ¿Quién votó? ¿Paúl? ¿Paúl? ¿Y de entrada? ¿Paúl, Juan Pablo Cortés, el señor Jorge Aguirre? ¿Paúl? ¿Paúl viene mañana? ¿El día de mañana está aquí, en el panel de Cato? Aquí lo quiero ver. Bueno, ahí tenemos ese once, ese once ideal, señor Jorge Aguirre, ¿de acuerdo totalmente? Sí, yo creo, bueno, también el tema de la sala defensiva, muy bien estipulado, León de Quiñones, bueno, creo que podría ser el punto un poco más bajo, en la sala defensiva, porque igual tampoco es que tuvo mucho trabajo, en defender cuando venía el Cuenca, de ahí en la parte del medio campo, entre Iván Zambrano y Gabriel Llamin, creo que es un buen, un buen medio campo, entre los dos, creo que en Iván Zambrano, ya había puesto en cambio, a Marcelo Egele, como se quiera pronunciar, el de Orense, creo que también tuvo un buen partido, en la mitad de la cancha, tuvo varios duelos individuales, con Jordi, y la foca Zavala, y en la parte de los volantes, bueno, Brian Ramírez, que va a ser sin duda, la revelación de esta liga pro, Marcos Mejía, bueno, que también se puede acoplar, a la parte de volante, como izquierda y derecha, haciendo una gran dupla, con el Tinanguli, bueno, lo de Arce, que terminó siendo goleador, de esta nueva liga pro, y esperemos, bueno, que lo puedan retener, aunque va a ser muy complicado, la verdad, retener al paraguayo, como le decían, en el empujapelota, 26 goles, y también, falló algunas claras, 26, en una persona que empuja pelotas, sabes, lo que sí es que, hay algo que merece, hay algo que destacar, en el Liga de Quito, y es el trabajo que hizo, Michael Estrada, porque sin el trabajo, que había hecho, hubiera hecho Michael Estrada, Alex Arce, tal vez, no hubiera tenido, todas esas oportunidades de gol, o sea, Alex, el jugador ecuatoriano, Michael Estrada, es el que hacía, el trabajo sucio, por momentos, para que Alex Arce, marque tanta cantidad de goles, aparte digo, que los goleadores, están donde tienen que estar, los goleadores, con la oreja, cuando eres un 9, tienes que estar, en el momento, que tienes que estar, para marcar un gol, con la oreja, con la punta del pie, como sea, los 9, es de hacer goles, y Alex Arce, lo ha demostrado, y como lo decía Jorge, es muy complicado, yo diría que, un 100% confirmado, de que esta temporada, finaliza para Alex Arce, en el fútbol ecuatoriano, bueno, quedémonos ahí, con el tema Liga Pro, en estos días, vamos a estarnos, extendiendo con más, del torneo ecuatoriano, de lo que ha dejado, ya esta fase 2, del torneo ecuatoriano, y también vamos a estar, haciendo por supuesto, las previas, de las dos finales, donde estarán, enfrentándose, Liga de Quito, e independiente, o Gary Barrera, señor Gary Barrera, está mal creado, muy mal creado, el día, con los sonidos, pasemos al torneo, a torneos internacionales, porque la Copa Libertadores, ya tiene su nuevo campeón, y clasificado también, al Mundial de Clubes, del próximo año, y es nada menos, que Botafogo, de Brasil, que venció, 3 por 1, al Atlético Mineiro, de Alan Franco, Jorge Aguirre, es el segmento favorito, señor, sí, la verdad que sí, Fútbol Internacional, yo creo que bueno, este, un partido, que empezó muy trabado, con una expulsión de Gregory, en los primeros minutos, creo que la roja, era clarísima, pierna alzada, sobre la altura de la cabeza, del jugador Fausto Vera, de ahí bueno, un Atlético Mineiro, que no supo aprovechar, fue un mal partido, por no decir, un partido mediocre, en los primeros 45 minutos, del Atlético Mineiro, porque, a pesar de que el Botafogo, se defendía bien, con una línea de 6, de jugadores, que tenían que cumplir, doble función, como Luis Enrique, que suele ser un jugador volante, extremo, como Tío Almada, tuvieron que jugar como carrileros, apoyando la saga defensiva, y creo que eso le costó al Mineiro, porque no había ese jugador de enganche, ese jugador 10, que necesitaba el conjunto, bueno, brasileño, para, penetrar las líneas, del conjunto de Botafogo, yo creo que a lo mejor, un, el tema de la expulsión, ahí era el momento, para que Milito saque un central, porque recordemos que Mineiro, jugaba con línea de 3, yo creo que era el momento ahí, para sacarlo, yo creo que a Elianco, porque Elianco no aportaba nada, en cuanto al juego de Mineiro, y meterlo a Mariano, meterlo a Matías Aracho, a Eduardo Vargas, que hizo el gol, yo creo que la verdad, Milito, esperó demasiado, y, por esperar demasiado, es que Botafogo, le hace los dos goles, dos goles, errores en la defensa, el segundo gol, que causa, el Mineiro, es por falla de la defensa, por mala comunicación, con las defensas, con el arquero, el penal, y también el primer gol, que de puros rebotes, creo que fue en Junior Alonso, le terminó quedando, a Luis Enrique, terminó concretando, pero a pesar de eso, la verdad, mal partido de Mineiro, merecido Botafogo, no quiero tampoco, eh, discriminar, lo que hizo, el conjunto del señor, Arturo Jorge, la verdad, mereció ganador, primera libertadora, que tiene Botafogo, en su vitreina, pues, ¿sabes qué Diego? Hay que ser muy puntuales, buen análisis de Jorgito, lo de, lo de, técnico de Mineiro, la verdad, se come el partido, de Milito, porque a los 37 segundos, sufres, una expulsión, de tu equipo rival, dentro de la lógica, que tienen los entrenadores, es sacar un central, y obviamente, poner un atacante, no lo hizo, se demoró una barbaridad, de tiempo, y lo de, Alan Franco, hay que decirlo, este, no, para mí, hubo un partido, muy malo, no fue partido suyo, no fue el partido, pero tampoco fue, un partido, pero, de que venía jugando, la semifinal, contra River, en ese mismo estadio, y recuerden, que sabe que hay una cosa, el fútbol, por eso es que me encanta, el fútbol, el fútbol tiene esto, de siempre, devolverte lo que tú haces, en contra, recuerden como se fueron, los jugadores Mineiro, hablando, diciendo, haciendo gestos, haciendo, y le pasó factura, porque para mí, favorito, el Atlético Mineiro, por lo de Davidson, por lo de Hulk, venía siendo un equipo, mucho más compacto, Botafogo, yo creo que era favorito, porque le ganó a Palmeiras, en la última fecha, y Mineiro, el partido que le hace Mineiro, a River, claro, sí, pero a pesar de eso, Mineiro tuvo una sequía, de no ganar partidos, con Milito, pero, y ahí, Botafogo, fue manteniendo el reto, dentro de Menales, yo lo ponía como favorito, a Atlético Mineiro, me gustaba más, por lo de Davidson, que para mí es un delantero, enorme, de enorme categoría, y obviamente, y lo de Eduardo Vargas, que es verdad, él hace el gol del 2-1, solo, que la pone en un ángulo, pero después tuvo dos clarísimas, Diego, y falló, increíblemente como falla, y en la última jugada, el minuto 96, el jugador que hace una, o la verdad que es una jugada, solo, hace esa jugada, de Carrusel, y le queda el rebote, y habilita, el central del Atlético Mineiro, habilita, y logra marcar el 3-1, y con eso, el partido sentenciado, pero, la ufónica, la historia del estadio, completamente lleno, ochenta y pico mil de almas, en ese estadio monumental, que la verdad que, pero sabe que Diego, yo quiero, llamar algo a la Conmebol, quizás escuchen, quizás, no creo, pero, deben hacerse los partidos, a ida y vuelta, en cada estadio, esto de final única, señores, no estamos en Europa, debe llamarse a que se cambie esto, para que se juegue en un estadio, una final, y en una estadio, una final, le han puesto la, 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 ahí vino, pero bueno, quedémonos ahí, por el día de hoy, no se olvide, que estaremos analizando, todo este, esta semana, lo que se vendrá, en la final de ida, entre independiente, el valle, y liga deportiva, universitaria de Quito, agradecerles, por su fiel sintonía, noche a noche, junto a nosotros, aquí en Cato Media Sports, con toda la mejor, información deportiva, no se olvide, que nos puede seguir, en nuestras redes sociales, que está aquí abajo, arroba, catomedia, guión, bajo, UCSG, también estamos en la radio, en la 97.13 FM, también en YouTube, en el canal de Cato Media, y por supuesto, en el canal 42, el canal de la Universidad Católica, Santiago de Guayaquil, agradecerles una vez más, por su fiel sintonía, y estaremos el día de mañana, con una entrevista de lujo, que no se la puede perder, así que espérenos, el día de mañana, ¿qué cosa estoy haciendo taxi?